la semana del 3 de mayo del 2021 fue muy esperada por muchos amantes del reggae porque pues salía finalmente el tema de buju banton capleton y bounty killa por primera vez haciendo una colaboración producida por dj kale este tema a mí me tenía muy muy ansioso y lo he escuchado por lo menos unas 200 veces desde que salió y personalmente no me gusta porque hago este vídeo bueno mi buen amigo y hermano ernesto lleva inyectándome esta canción y está tratando de que me guste pero no lo logro debo aclarar para gustos colores ahora qué es lo que tiene a mi amigo ernesto tan emocionado con esta canción ahora yo entiendo son años de espera primero que todo que buju sacara música en la primera colaboración con capleton y bounty killa y él simplemente es muy 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 amante del reggae por ese lado lo entiendo para darles un poquito más de información pues este es el vídeo que para empezar no entiendo por qué poner caled dos veces hay que ser bien egocéntrico para hacer eso y después por los nombres de los artistas debo decir que el vídeo me gusta está bien producido obviamente hay millones de dólares por parte de dj kale inyectados en este proyecto me parece muy genérico me parece algo que ya se ha visto en vídeos anteriores de este dj productor y además de esto pues obviamente hay muchísimas noticias en todas las redes sociales en google en donde sea que vos estés te van a salir noticias y estás pues en el ambiente del reggae y estás buscando noticias esto es lo último que les puedo decir al respecto pues de nuevo no me gusta la música y quiero reiterar el performance de estos tres artistas buju banton capleton y bounty killer fue espectacular épico el performance de buju banton capleton y bounty killer es impecable una vocalización perfecta me gusta la letra me gusta cómo se representaron a ellos mismos en el vídeo eso está exquisito que no me gusta la música he estado hablando con mi amigo ernesto y bueno le he dicho mi punto de vista de por qué no me gusta esta canción me suena muy plástica siento que no es un tema o una pista producida específicamente para estos tres grandes artistas estas tres grandes leyendas del reggae me suena plástico me suena comercial y creo que es un tema que va a estar en número uno en streaming por 23 meses y después va a quedar en el olvido no no se van a convertir en en un himno como lo fue no sé black roses como lo fue champion hay pues no sé muchas otras maneras de haberle llegado a este tema meterle un poquito de reggae más amaiquino meterle algo más tropical meterle algo un poquito más de la vieja escuela y tal vez los resultados hubiesen sido un poco más más agradables para los que crecimos en estas décadas escuchando vinilos escuchando casetes y pues ernesto esta es para vos espero que lo disfrutes porque de nuevo a opinión personal creo que este tema pudo haber sonado mucho mejor entonces te voy a poner cómo suena originalmente y quiero que escuches unas cinco o seis versiones ahí rapiditas que preparé que lo disfrutéis y y ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!